Mi labranza es tu labranza En 1628 el río Tame presenciaba La fundación de su pueblo por los Pérez de Guzmán El 15 de agosto exacto a Tame lo consagraron Y a la Asunción imploraron trabajo y prosperidad Sus sentinelas, Gualabao y la Itibana Testigos mudos de un tiempo que ya pasó Guardan secretos de una historia no contada De cosas insospechadas que mató su corazón El culebrero, río Cravo y la Macaguana Guadalajara no encuentran explicación Porque sus hijos ya no visitan sus aguas Ni paseos ni serenatas, se rompió la tradición Ni paseos ni serenatas, se rompió la tradición Música Si usted está meñonato del pie de Montellanero Del Lopeño al Matepalma, del Cusay hasta Gaitán De Fortula al Casanare, del Cocuy hasta Marrero Del Bojabal San Ignacio, de la Cabuya al Jordán Que importa su nacimiento, si en el campo o en el pueblo Si del San Luis del Liceo, del Chincao del Oriental No le dé miedo gritar el yo soy tameño Usted es parte de la gran tameñidad Donde se encuentre, ama y respete a su pueblo Y si usted es forastero, no lo destruya jamás Y aquel ingrato que también fue traicionero En otro suelo, mi Dios lo castigará Yo soy de tame, pero soy un buen tameño Si allí nací allí me muero, cuna de la libertad Si allí nací allí me muero, cuna de la libertad Queothe T опредplace, sea un buen Elder Si allí nací allí me muero, cuna de la libertad Si allí nací allí me muero, cuna de la libertad Si allí nací allí me muero, cuna de la libertad LoCree T Hast LucePS